Ya conoces mi vida A veces me ando cayendo Y el orgullo me levanta Hace mi corazón al parecer Y aunque me dueras te quiero Y el orgullo me levanta Más poderes que a mí me levanta Tú sabes que me voy parejo Y ya te lo digas no eres Y no te caos o penas Y no quiero que me las de